El amor que yo te di Porque yo siempre te quise Y también te supe amar Porque yo siempre te quise Y también te supe amar Cuando yo te di mi amor Dijiste que me querías Cuando yo te di mi amor Dijiste que me querías Que conmigo eras feliz Y también te casarías Que conmigo eras feliz Y también te casarías Gózala, gózala Así 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 Nunca vayas a sufrir lo que yo sufrí por ti Nunca vayas a sufrir lo que yo sufrir